bien miren quién está aquí no es una cárcel esto no es una cárcel esta es la cuna de la bebé pero miren lo ven lo ven o no lo ven quién es ese a ver quién se sabe el nombre de este señor a ver oye tú qué haces ahí te gusta estar ahí tremendo espacio es como un cuarto como un cuartito a ver quién me dice el nombre de este señor yo he descubierto que este señor cómo le encanta este cuarto cómo le encanta este cuarto este es el cuarto de el cuarto de mía y miren quién está acá también miren quién está ahí también ese quién es a ver vamos a ver quién sabe que se sabe en el nombre de ese señor que está tomando agua y se sabe en el nombre de ese señor que está tomando agua a ver quién se sabe el nombre de ese señor que le escriba en los comentarios y quién está por acá quién está por acá también está tapando sus cosas también está tapando su obra y su obra está